¡Aplausos! Gracias. Es una buena pregunta de aquí. Lo primero, aunque no me da culpa, es el de Vicente, que hemos estado muchos años en mi inahuesca, pues de todos es culpa, ya me hubiera gustado venir antes. Pero mira, una vez que venimos aquí, lo que sí prometo por el acto y el cariño que estamos encontrando es, y más como está el equipo, es venir mucho más, realmente al menos una vez al año. Decir que venimos con la intención no de que nos veáis, sino de veros, porque aunque os parezca mentira, es duro trabajar todas las noches de la semana en un sótano como estamos nosotros, y bueno, pues sabemos que las cosas que decimos suenan o que nos lo cuestan, pero tampoco lo tenemos muy claro. Entonces, de vez en cuando queremos salir y ver las caras de la gente, y cómo son, si son altos, bajos, jóvenes, menos jóvenes. Y egoístamente venimos a eso, ¿no? A ver qué gente la que nos escucha en Huesca, una ciudad a la que en la copia tenemos mucho cariño, tenemos mucha gente... Va a ser un programa entretenido, ¿eh? Yo lo que os prometo es que ha costado que vengan, pero os prometo que vamos a tener 90 minutos de radio interesantes, divertidos, en los que hablaremos, como no, de un partido que hay pasado mañana, que es el Real Madrid-Barcelona, pero hablaremos mucho del Huesca también, hablaremos mucho del cotidismo, abriremos con Jorge Lorenzo, que es un mito del deporte mundial ya, y que el próximo domingo se la juega en C.P. en Jerez, luego el Madrid-Barcelona, y luego mucho Huesca, mucho lo que... de lo que he ido ocurriendo aquí desde hace años, y de lo que puedo ocurrir a partir de ahora. Y al final, para que todo el mundo se vaya a casa con una sonrisa a la cama, es lo que decimos siempre, el radiador, que ya os cuento que el de hoy va a ser muy, pero muy especial. Dejadme con presente a José Luis Carazo, a Javier de la Patañana, le ha dado permiso al médico para venir, le tengo ingresado por lo del Barça, que él ya sabe que la liga no la gana. A ver, a ver, que sepas que hoy estoy muy contento, pero muy feliz, ¿sabes por qué? Porque estoy aquí, y son del Barça. Tienes la camiseta azulada. Señor presidente, no me han presentado vuestro, que será nuestro primer invitado, después de Jorge Lorenzo, que es Javier Teo, va a ser un aplauso para él. ¡Hasta la camiseta! Gracias. 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 Gracias.